Ok, bueno pues regresamos, ahora les vamos a presentar una de las coreografías que presentamos con Grupo ¿Quién? Que es Cumbia San Juanera. Vamos a explicarles un poquito de los pasos que manejamos, son súper básicos, pero repito, lo único que lo hace diferente a la cumbia tradicional es la fuerza que metamos en pies y ahora sí que el brincadito, ¿no? Tradicional de la cumbia solidaria, pero podemos meter cualquier tipo de pasos en cumbia solidaria, ¿Ok? Vamos a empezar con el paso básico que es lado a lado, lado a lado. Ok, al cambio de música vamos a meter una secuencia muy fácil que es frente, atrás, doble cadera, señalamos y bajamos. ¿Ok? El hecho de que sea cumbia solidaria no deja de ser o no deja... vaya, lo podemos seguir haciendo sensual y sexo sin caer en la vulgar. ¿Ok? Entonces vamos a repetir de nuevo el paso, es frente, atrás, doble cadera, señalamos, bajamos, marcamos, básico, al frente, atrás, pivote y remate para terminar. Esta secuencia la hacemos de ambos lados. ¿Ok? Vamos del lado izquierdo, 1, 2, doble cadera, señalamos, abajo, remate al frente, arriba, pivote y remate al final. ¿Ok? La siguiente secuencia que manejamos es lo mismo, cadera de lado, de lado, de lado y marcamos doble, haciéndolo un poquito más grande. Frente, frente, doble y grande. La última secuencia de la coreografía, vamos al frente, marcamos 1, 2, susiquiu, 1, 2, susiquiu, arriba, arriba, frente, atrás. ¿Ok? Vamos otra vez. Aquí el susiquiu es un paso de salsa en línea, pero que nosotros manejamos el cumbia sumidera, haciéndolo un poquito diferente con el remate un poquito más fuerte de los pies. ¿Ok? Vamos a repetirlo de nuevo, es lado, 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 susiquiu, lado, lado, susiquiu, arriba, arriba, frente, remato, atrás, pasamos cabeza, del pin, remato, remato, pego y giro. Esa es la última secuencia. Vamos a hacer la última vez completa. Empezamos con pie derecho. Frente, frente, susiquiu, frente, frente, susiquiu, brazo, brazo y cigote, remato, atrás, del pin, del pin, paso, paso, acento y giro. Y este se va para toda la Unión Americana. Y vaya, Pepe Mendoza, la voz internacional. Ok, pues esas son las tres secuencias que manejamos para la coreografía de cumbia sumidera del grupo 5, de cumbia sanjuanera. ¡Gracias!